¿Qué es esto? Carabatos de alguien, malditos imbéciles Trajeados Ah, sí, este es el tipo El tipo que está loco, que los quería explotar a todos, algo así Ah, es que no lo sé, no quiero ir para allá ¿Dónde es que estaba la puerta? Ahí, ¿no? No se me cierra, ahora puedo volver a pasar Creo que hay uno de estos lados que se cae Eso fue solo el principio del game Sí, puedes pasar todo lo que quieras Ay, no quiero estar en esta zona llena de zombies Mi amigo me acaba de decir que debería volver Vale, ahí hay una puerta Dice que el otro lado se cae Oh, el león Puta madre Oh my god, muérete Muérete No Vale ¿Dónde está? Aquí está Rodéalo, haz la técnica de zigzag Sí, sí, pero se me metió ahí, se me metió al cuarto Esto es un unicornio O es este, vale Es como pescaditos, alacrán y jarrón con agua A ver Pescaditos, alacrán Jarrón con agua Estamos a 7.20 De qué, de la calidad Me da yo un de los unicornios Pólvora Estoy guardando muchísimas balas, estoy orgullosa de mí Miren esto, qué belleza Me encanta Oh, esa puerta la puedo abrir Libro rojo Un trozo de plástico con forma de libro Parece que en algún punto estuvo unido a una mano Ah, así, ya de enero, y vale Oh, genial Me encanta Vale, voy a ver a mi amigo Que me dijo que viniera ¿Has vuelto? Ven ¿Qué tienes? Mira esta Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon Kennedy, creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta al lado este Vale Voy a por él Ya llegó el lío Digo La segunda planta al lado este Lleva, déjenme Guardar Y guardar cosas también Oh Porque tengo más balas Que no estaba aquí antes A ver acá Ver, estas tablas No las quiero El libro no lo quiero El medallón El medallón lo voy a poner Voy a poner el medallón Buenas Heti Pan Integral ¿Cómo estás? Eh Ok Genial Y ¿Cómo vamos a salir? Tarde en venir Porque estuve en un tornado De Fortnite Pero aquí estoy Aquí estaba No la vistes ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estaba Y no la vi? Ay no ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Las balas No, no, en serio Siempre estuvieron ahí A ver, él dijo Por esta puerta Del lado oeste Yo venía por aquí Ah, mira Otra llave de Esa cosita De picas Estoy pudiendo abrir Muchísimas puertas Con esa llave Que ya no puedo usar Más esa llave Dice Descartar Oh, ok Lo voy a llevar Si, en serio Ya no la puedo usar O sea, el juego Dice que ya no la voy a usar Más voy a guardarla Guardar Y por cierto No tengo balas Tengo que recargar Si la descartas No pasa nada Pero si la quieres guardar Para el recuerdo Vas Pues ahí la guardo Hasta que no quepa Más nada En ese baúl Aunque ese baúl Es muy grande Y debe caer de todo ¿Ya resolviste? El pulso Del libro rojo Del libro rojo No, nomás lo conseguí Y lo guardé Pero no, no No, no es ¿Para dónde estoy? No he resaltado ese pulso Salida Oh, verga Me voy Chao ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿En serio? Hay una salida aquí ¿What? Ah, pero Lara No puedes huir de la habitación Cada vez que surja un problema Básicamente eso es lo que hago siempre Una mosca No, sí Una mosca Es que ahí es donde tenías que buscar al lío, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, el rey Ah, no mames Aquí le tengo que poner el pinche libro al pinche rey Ah, pero me falta la Ahí está la mano Vale, vale, vale Voy a buscar el estúpido libro Ya, déjenme regreso Pensé que no Pensé que no iba a usar ese libro ahorita Vale La mano ¿Cómo es que una estatua abre la mano? Una vara corta con una joya Ay, pero Aún me falta encontrar un detonador A ver Oh, la tarjeta para abrir la escopeta Artículo de arte de las gemas rojas El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro, la perla Que la reina de Nilo dejó seca Y el diamante que llevó a la reina a la guillotina La historia sobre el atractivo de las joyas son interminables Una misteriosa gema roja es la última en brillar con su propia luz Como otras joyas, su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar el simposo joyero De una noble Que fue dedicada a un rey sabio Este otoño, la piedra envuelta en leyendas Será expuesta durante su subasto Seguro acudirán muchos entusiastas Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad se oculta tras la belleza Esta joya ha transformado a nobles Que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran De verdad, es precisamente la sangre que baña estas joyas La que despierta algo en el corazón de la gente Ya llegaste a la parte del detonador Pues, ¿cuánto tiempo me fui? Sí, tengo que encontré la última cosa Y hay una pólvora Con una pólvora, una dinamita Y necesito explotarla Te recomiendo, ve por la escopeta ya Ok, ok, voy por la escopeta Voy por la escopeta antes de ¿Aquí? ¿Ese era algo? Por aquí, por aquí, por aquí No, creo que aquí no hay más nada Hay como muchos artículos valiosos aquí Vale Y me voy a sumar acá nada más No voy a seguir Voy a agarrar esto y así lo guardo Aunque creo que ya los debería cargar encima No estoy segura Vale, antes de seguir voy a buscar la escopeta entonces Voy a seguir esa recomendación Mio 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 M Miam miam.